Para ponerlo en contexto que son 3.5 trillones o básicamente casi 5 billones de dólares, sería básicamente una población de 5 millones de habitantes al cual cada uno se le regalaría una casa de un millón de dólares. Solo para que tenga una perspectiva de la cantidad de dinero que estamos hablando, que esta administración demócrata quiere que se apruebe rápidamente para poder empezar a gastar. Oye, ambas administraciones han sido responsables del crecimiento increíble de la deuda de la nación y varios legisladores lo han mencionado en el pasado, que ese puede ser uno de los mayores retos y peligros para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La deuda tan grande que tenemos, recordemos que a veces nosotros caemos en la falacia de que simplemente hay que imprimir billetes porque tenemos las máquinas en el país para hacerlo y se resuelve el problema, pero inundar el país de dólares es generar una inflación que genera un círculo vicioso y al final del día también compromete bonos del tesoro y un montón de cosas que termina comprometiendo la economía del país y recordemos que cuando Estados Unidos estornuda al mundo entero le da gripa. Gracias. Gracias.